Bien, 9 de la mañana, 38 minutos. En línea está con nosotros el Ministro de Seguridad de la provincia. Estamos hablando de Luciano Anastasi y vamos a hablar de la brigada de este, bueno, centro del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Ministro, ¿cómo está? Buen día. Los saluda Pablo y Emiliano aquí en la FINUR. Emiliano, Pablo, muy buenos días. Saludos a ustedes, a todo su equipo y a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, esto se anuncia como algo tan esperado, ¿no? Más allá de que San Luis ya formaba parte del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Digo, de alguna manera que una brigada esté trabajando desde aquí es muy importante también, ¿no? Exacto. Esto es una profundización del trabajo que lleva adelante la provincia como miembro activo de este Plan Nacional de Lucha contra el Fuego. Y no solo en términos prácticos, donde la provincia de San Luis ha colaborado y ha viajado con sus equipos, con sus personas, con sus expertos a distintas provincias del país para asistir en Lucha contra el Fuego, sino que también ha recibido, lógicamente, bomberos de otras provincias y medios aéreos para poder hacer frente a fuego en San Luis. No solo en términos prácticos, sino también en una profundización en términos ideológicos. Estamos convencidos que la lucha del fuego debe ser federal y debe ser solidaria. Y esto es así porque está demostrado en el mundo que no alcanzan los recursos que ningún Estado tiene para hacer frente a determinados incidentes que por características topográficas, climatológicas, toman determinados vuelos. Lo hemos visto hace un poco más de un año los fuegos que sucedieron, por ejemplo, en Australia, un país que cuenta con recursos vastísimos en lucha contra el fuego, y sin embargo, lamentablemente, fue arrasada. Hace falta una respuesta rápida e inmediata y nunca son suficientes los recursos. Así que es necesario trabajarlo de forma solidaria. Y claro que esta brigada nacional instalada aquí en la provincia de San Luis nos va a dar una respuesta operativa y logística mayor, superadora, respecto a cómo venimos trabajando hasta este momento. Ministro, esta base va a estar en el Valle del Conlara, ¿verdad? Y de allí, bueno, ¿podrá ser operativa no solamente para la provincia, sino que también para provincias aledañas? Así es. En el aeropuerto del Valle del Conlara, la provincia de San Luis va a construir un moderno cuartel para albergar estas brigadas. Pero, en el tanto, Nación se va a instalar a la inmediata brevedad. El convenio ya está vigente, así que estamos esperando que ellos puedan trasladar sus instalaciones móviles, unas especies de contenedores, para que estos 30 brigadistas ya estén aquí. Esto tiene muchos beneficios. Por un lado, como les decía recién, una respuesta operativa, logística, más rápida, porque estamos teniendo medios aéreos estacionados en la provincia de San Luis. Los helicópteros, los aviones van a estar aquí. Y cuando los necesitemos vamos a tener una respuesta inmediata. Por otro lugar, una mayor operatividad en términos reales, porque estos 30 brigadistas se suman al plantel de lucha contra el fuego que la provincia cuenta de forma permanente. Y luego, finalmente, un impacto económico, un círculo virtuoso muy importante, por dos aspectos. La construcción de este moderno cuartel, que lleva una inversión de 160 millones de pesos, que va a generar mano de obra en la zona. Y también, estos 30 empleos, son sueldos pagados por Nación a 30 brigadistas puntanos. Se trata de chicos con una larga experiencia, trabajando como bomberos voluntarios, que a partir de convenios se profesionalizan y pasan a dedicar su vida, su trabajo, su profesión, a su pasión, que es la lucha contra el fuego. Así que también tenemos un impacto económico y nos pone muy contentos. Bueno, se han venido firmando varios convenios con Nación. Este es muy importante por lo que ya usted comenta, Ministro. ¿Los demás a los que podríamos hacer referencias también ponen a la provincia o siguen enalteciendo la seguridad en nuestra provincia? Totalmente de acuerdo. Nosotros estamos convencidos que tenemos que trabajar en conjunto. Argentina tiene que tener una visión federal de sus problemáticas. Ninguna problemática con la que el país cuente exime a determinadas provincias de esos problemas. Entonces, todo el enfoque debe ser federal. El delito en particular no tiene fronteras. Entonces, es necesario que lo trabajemos en conjunto. Problemáticas como, por ejemplo, la violencia de género. Problemáticas como, por ejemplo, el narcotráfico. Problemáticas como, por ejemplo, el crimen organizado. Requiere trabajar en conjunto con las demás provincias y con el Estado Nacional. Entonces, independientemente de los signos políticos y de los colores que tengamos en el país en cualquier momento, tenemos que trabajar de forma integrada al resto del país. En beneficio de la provincia de San Juan. Y es la visión y la forma que lo hemos venido trabajando. Y desde este punto de vista, vamos a trabajar institucionalmente con todos los sectores para que cada uno de los puntanos se sienta cada vez más seguro. Bien. Ministro, le pregunto por lo que viene ahora para el verano. ¿Se están preparando con la policía de la provincia? Me imagino que, bueno, también se espera una temporada bastante movida en San Luis, no solamente por las puntanas y los puntanos, sino por muchos visitantes que van a venir de distintos puntos del país. Así es. Seguimos con desafíos por parte del Ministerio de Seguridad, por parte de la Fuerza de Seguridad, de la Policía de la provincia. Todos sabemos que en el verano tiene muchísimo movimiento turístico, que nos visitan muchísimas personas, que hay muchísima actividad económica. Entonces también es necesario reforzar todos los controles. Hay mucha vida nocturna, sube el consumo de alcohol. Tenemos que preocuparnos por los accidentes de tránsito, tenemos que preocuparnos por nuestros chicos, por nuestros jóvenes. Tenemos que cuidar a los turistas que vienen a visitarnos. Y tenemos que estar atentos, por supuesto, porque todo este escenario muchas veces es propicio para que los delincuentes o malvivientes quieran aprovechar para llevar adelante sus fechorías. Entonces, sí, estamos preparándonos para realizar los operativos veranos, como llevamos adelante todos los años, para que esta temporada turística sea un éxito, por supuesto. San Luis vende turismo seguro. Es un valor que tiene la provincia de San Luis. Es un valor que tiene la provincia de San Luis. Por supuesto, como Ministro de Seguridad, no desconozco el desafío que nos pone por delante una crisis económica sin precedentes en el mundo, en Argentina y también en la provincia de San Luis. Crisis por la cual el gobernador ha anunciado y ha puesto en marcha un plan de reactivación económica. Pero este golpe económico, esta crisis económica, se traduce en una problemática de seguridad. Pero en ese contexto estamos preocupados y estamos ocupados. Pero la provincia de San Luis, en términos comparativos, en la percepción de los visitantes, sigue siendo una provincia en la que se busca tranquilidad. Y estamos, lógicamente, comprometidos para que esta temporada turística que llevamos adelante, trabajando en conjunto con el secretario Piri Macagno, sea una temporada segura para quienes nos visitan y podamos seguir potenciando la provincia como un destino turístico interesante. Bien. Ministro, le agradecemos por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y saludo nuevamente a toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, allí estaba Luciano Anastasi, Ministro de Seguridad de la provincia, hablando al respecto, bueno, aprovechamos para hacer varias consultas, pero el tema principal era esta brigada del Centro del Plan Nacional de Manejo del Fuego, muy importante para la provincia de San Luis por muchísimos aspectos, pero también aprovechamos para hablar de lo que vendrá. Otra referencia que parte desde San Luis para el resto del país, ¿no? Exactamente. 9.46, hasta las 10 estamos, dale.